Bueno mi gente, para nosotros no tienen ni idea lo que es estar aquí en este palco acompañándoles a todas y a todos Somos solo tres y es un gusto y es un honor poder disfrutar con ustedes esta tarde y esta celebración ¡Suelen ahí! ¡Un, dos, tres, va! ¡Júlia! ¡Un, dos, tres! Los besos son, son como caramelo A los dedos, yo me llamo al cielo Y al llegar conmigo Los besos son, ahora en mi vida Los besos son, yo me llamo al mundo entero Los besos son, yo me llamo al cielo Y al llegar conmigo Los besos son, yo me llamo al cielo Y a los dedos, yo me llamo al cielo Los besos son, yo me llamo al cielo Y se viene a Coyte Y se viene a Coyte, y se viene a Coyte, Jueves ¡Venga Coyte! ¡Venga Coyte! ¡Venga Coyte! Un beso son, los que me van a eliminar Un beso son, los que me van a ir a hacer Un beso son, soy como caramelo Un beso son, los que me van a ir a hacer Un beso son, los que me van a ir a hacer Un beso son, los que me van a ir a hacer ¡Gracias!